y bienvenidos o bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es george y este pequeño mundo de fragancias y de perfumes que veis aquí es de impudent george fragans me había comprometido conmigo mismo como ya habréis visto en los vídeos anteriores que hasta llegar a subir 10 vídeos en este nuevo canal no compraría ni un solo perfume el otro día rompí la barrera de los 10 a 11 con el vídeo de aqua dirío y dado esto pues me decidí a salir a comprar el perfume que no es otro que de la casa creed el crédito aventus décimo aniversario con lo cual este vídeo será un poco un unboxing del famoso crédito aventus que ha salido y al final pues comentaré un poco que me ha parecido probablemente ya deje algo para próximos vídeos y entramos más a fondo cuando pruebe el perfume y un poquito más así que si quieres ver el unboxing quédate conmigo que comenzamos después de la intro pues ya estamos hemos vamos a empezar con el unboxing de citamentos vamos a ver qué hay aquí nos han puesto algunos regalitos de alguna dican alguno más que hay dentro vale bueno gracias a la gente de la perfumería algunos dican de la casa naxos y alguno más que hay por ahí que no bien porque me va a permitir hacer una introducción a diferentes casas pero bueno vamos al tema como os dije vamos a abrir la crítica ventus a ver que nos encontramos aquí pobre fácil me parece a mí pero para nada bueno pues nos encontramos con la caja nos encontramos con esto realmente es lo que tiene la casa no que el heritage que tiene la casa crítica no lo tiene otras otras marcas o sea cuando estás pagando por crítica estás pagando pero también por todo esto no por todo lo que lleva de algún modo esta empresa a sus espaldas aunque es este esta elite y si está este legado son estos detalles los que ellos quieren manifestar en su fragancias o en su en su marca porque realmente creed ya es más marca que sólo una fragancia bueno o sea es este legado luego habrá cosas que serán verdad otras que no lo serán pero bueno esto ya pues como todas las marcas no pero bueno que creed pues podría ser en la perfumería como un levis al mundo de la moda no bueno los levis 501 no son los vaqueros que más nos gustan pero han marcado historia y esto es lo que tienen bueno bueno pues aquí nos viene un poco la historia de Creed es que estos son los detalles de la marca vamos que esto no es nada nuevo porque esto estoy seguro de que viene en todas las cajas de de que se hubiera comprado otro perfume de creed pues hubiera sido prácticamente igual la verdad que él la caja es preciosa o sea la caja es preciosa hay que reconocer que es bonita la verdad que me me gusta bastante este relieve que tiene mi tanda piel pues pues me gusta bastante vamos al tema bueno y hasta aquí el unboxing no voy a continuar mucho con este vídeo para que no se quede muy largo os emplazo a que en breve pues de esta fragancia haré un vídeo más extenso sobre mis reacciones lo voy a probar con detenimiento ver qué reacciones tengo hacia él ya podré tener una opinión bien formada y la compartiré con vosotros y aparte pues me gustará compartir con vosotros el probar este con un dicam de un batch antiguo que tengo probarlo mano a mano uno con uno para ver si cambia mucho el olor o si noto algunas diferentes nada más gracias a los que habéis llegado al final de este vídeo unboxing e invitaros a que si pasáis por aquí ya habéis visto el vídeo este y os ha gustado suscribáis al canal pronto subiré nuevos vídeos que dejéis un like y vuestros comentarios si os ha gustado o si tenéis alguna opinión y nada que nos vemos muy 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 pronto que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video